Y amigos del Grupo Presente Multimedios, nos visitan en el stand de GPM de Grupo Fórmula aquí en Tabasco, Jesús Ramírez, quien viene a impartir una conferencia en el marco del primer Fórum Mobiliario 2016 Encuentro de Negocios detonando el sector Chucho Ramírez, pues DT de la Selección, campeona sub-17 en su momento, ¿verdad mi querido? Así es, 2005, ¿qué tal? Buenas tardes, Gabriel, un placer teniendo al señor Chucho Ramírez Hay que destacar, los 2005 fue el parteaguas a nivel mundial, de esa forma hay que describirlo cómo México obtiene, sin tener referentes, sin ningún referente de trabajo, cómo se rompen parámetros dentro del fútbol a nivel mundial y qué importante es tener a esta figura y platicándonos de todos sus logros y de cómo es el manejo o no, Jesús Ramírez de la mentalidad del joven, cómo hay que saberlo llevar para que logre el éxito que se busca Pues buenas tardes, un placer, muchas gracias por la invitación Pues mira, la verdad que todo ese proceso fue muy rico, sobre todo independientemente del logro deportivo yo creo que lo más importante de lo que ustedes acaban de comentar fue un parteaguas hoy a 10 años, se ve diferente, hace 10 años era algo impensado, algo, yo me acuerdo que, pues gente que trabajaba conmigo mi jefe incluso, uno de mis jefes que era en ese momento un argentino que trabajaba conmigo hasta se reían, ¿no? de que yo decía que íbamos a ser campeones del mundo entonces, yo realmente cuando me invitaron a este proyecto, Alejandro Burillo que fue el que me trajo a la selección él me decía, tenemos que hacer un proyecto diferente, un proyecto que de alguna manera genere un cambio en nuestro fútbol entonces empezamos este proceso mucho antes, ¿no? lo que hoy se hace ya con naturalidad nosotros empezamos ese proceso y pues con la firme idea de ser campeones del mundo o sea, ¿por qué? porque, pues si no lo piensas así, pues difícilmente va a suceder entonces, este, porque para lo demás, pues este, yo siempre me acuerdo que hay que echarle ganas que tantas cosas que se hablan, ajá, pero es como solamente decir algo porque lo tienes que decir sí, claro entonces yo realmente, yo lo que hablaba, lo hablaba con la certeza de que lo podíamos lograr siempre y cuando lo trabajes, no es mágico entonces, empezar a buscar a la gente idónea empezar a permear esa forma de pensar y de que se generan esos cambios, ¿no? porque no es fácil generar nuevos hábitos entonces, yo realmente, más allá de ese logro deportivo yo le doy el mérito totalmente a que un grupo de chavos lograron y fueron realmente valientes para poder cambiar realmente tantas cosas y sobre todo, generar la autoestima suficiente como para decir, yo puedo y yo quiero ser campeón del mundo ¿por qué crónica de un campeonato anunciado? ¿por qué le intitulas así tu conferencia? porque fue muy chistoso porque, como te digo, cuando me invitaron a este proyecto después de platicar todo este tema que le estaba yo diciendo entonces yo le dije, no, bueno, pues yo voy a ser campeón del mundo entonces, pues, como decía, yo con este proyecto empecé con esta selección posteriormente viene la eliminatoria sub-17 y de hecho no me correspondía como tal tener a la sub-17 porque yo estaba haciendo procesos sub-15 3, 12, 13, 14, 15 años pero justo la sub-20 no califica al mundial entonces hay cambios, entonces, y venía la eliminatoria llega Memo Cantú también y le dije, oye Memo, pues déjame esa selección digo, yo la llevé desde un principio entonces, este, pues, ¿quién mejor que yo? yo conozco a los chavos me dice, híjole, pues no sé, déjame ver finalmente viene una reunión y me la da y me dice, híjole, ya está lo que sí te pido, tienes que calificar digo, voy a ser campeón del mundo y se me queda viendo, ¿no? me dicen, mira, primero califica ya luego platicamos y entonces, pues así fue finalmente, este, calificamos y me acuerdo perfectamente pues en el vestidor, imagínate, ¿no? cuando entras con la Copa del Mundo al vestidor ya y Memo ahí me dice, híjole, me lo dijiste desde que llegué entonces, entonces le dije es que te lo juro, lo sentía lo vas, ¿no? sintiendo con tu gente que es posible entonces yo simplemente le digo que pues transmití una certeza que se va generando a través del trabajo no es no es un sueño guajiro que hay, ahí sí vamos este, ¿no? entonces por eso le pusimos así porque fue algo que sí visualizamos algo que sí pensamos que sí era posible y bueno, pues al final se genera, ¿no? Chucho, conforme han pasado los años hay nuevas generaciones ahorita el Potro Gutiérrez es el que está involucrado un poquito más con las categorías inferiores ¿cómo has visto tú que llegaste a la máxima gloria en juveniles todo el desarrollo que está teniendo México en el fútbol? ahorita no se ha logrado bueno, se logró un campeonato del mundo pero ahorita en los últimos años como que le ha costado un poquito a México esa situación de los jóvenes pues mira la idea precisamente era eso, ¿no? repetir los triunfos repetir los logros creo que el principio era eso, ¿no? primero ver que es posible y después ya acostumbrarte a que yo te puedo decir que a nivel juvenil mundial pues sí el mundo sí piensa que México tiene posibilidades yo a raíz de este proceso de selecciones que estuve 10 años tuve la oportunidad de hoy trabajar para Japón estoy trabajando para la asociación japonesa de fútbol a través de esto ellos dicen bueno, ¿qué está haciendo México? que nosotros pueden imitar ellos exactamente o sea, el japonés es un tipo muy inteligente que empieza a buscar por todos lados y yo ya llevo 5 años trabajando para ellos y yo bueno a veces cambian totalmente las formas yo creo que México ya tiene un camino quizás nos guste o no de repente lo que se elige o no y pasa ¿no? finalmente hay selecciones que como esta creo que se quedó corta en cuanto al resultado creo que era para más entonces y ese es un tema ¿no? finalmente lo importante es que ya hoy te molesta no haber logrado cosas entonces aquí pues tienes que hacer un análisis quién falló qué falló para poder corregir y mejorar ¿no? porque hoy o sea tienen todas las posibilidades antes yo me acuerdo que a duras penas ibas a una gira a duras penas y ahora existía el sustento ahora tienen todo todas las facilidades todo, todo, todo y bueno para eso se trabajó para que se tuviera todo para tener mejores posibilidades de hacerlo entonces este yo creo que después de cada competencia debe de haber pues un recuento ¿no? un análisis qué está sucediendo porque finalmente yo sigo pensando que México si realmente se piensa así tenemos que pensar en ser campeones del mundo con la selección mayor o sea este y si no lo pensamos si no lo pensamos no va a suceder nunca ¿qué te lleva a trabajar con jóvenes? ¿qué te forja como líder de chavos? ¿por qué te gusta trabajar con los jóvenes? pues fíjate que quizás por el equipo donde yo nací que fue Pumas yo desde muy chavito estuve en Pumas hice todas mis fuerzas básicas ahí ¿desde qué edad? Hugo Sánchez desde los como 10 años 10 años Hugo Sánchez y yo somos fuimos compañeros éramos vecinos jugamos en Pumitas desde niños y tantos sueños tantas ilusiones hoy son realidad ¿en la Jardín Balbuena? ajá entonces este como que ese proceso en Pumas siempre fue de trabajo este para mí fue una muy buena escuela para para mi futuro ¿no? finalmente cuando yo llego a la selección yo ya había trabajado como secretario técnico ajá en la selección de Mejía Barón yo ya había vivido en Buenos Aires trabajé 3 años en Boca Juniors o sea tuve otro proceso de aprendizaje dentro y fuera de mi país en diferentes ámbitos pantalón largo cancha y demás entonces cuando viene este proceso yo estaba como director de fuerzas básicas del Atlante entonces este yo no dudé en ese momento yo me acuerdo que que era como no con los chavos no yo quiero la la grande la 23 los chavitos de 12 13 años como que no eran muy atractivos hoy se pelean todo el mundo es el técnico de la selección o sea porque las cosas han cambiado entonces pero yo hace rato me iba platicando con un amigo que me trajo para acá para el hotel y y platicábamos que que ser un buen jugador no no te lleva a veces a ser un buen técnico son cosas totalmente diferentes entonces cuando tú terminas como jugador te tienes que volver a preparar ya incide en pues imagínate no estás al frente de un equipo de un grupo unificar criterios no o sea convencer ya es diferente a a si fuiste muy bueno muy famoso como jugador esto te puede ayudar un poco pero no necesariamente te lleva a ser un buen técnico no entonces que quiere decir con esto pues que te tienes que volver a preparar este en el ámbito que vas a desarrollar y y a mí me me ayudó mucho pues todo mi proceso no tanto como jugador que fue desde abajo como después cuando terminé de de jugador profesional empecé en ese ámbito pues también preparándome en otro en otra situación para que cuando llegara yo ahí bueno creo que eso me ayudó este para poder generar toda esta situación Jesús Ramírez una persona preparada que se ha reflejado es el actual técnico de la selección mexicana a ti en lo particular cómo lo ves dirigiendo a la selección y ahorita que ya se viene a la selección Osorio como director técnico de la selección mayor el gusto de conocerlo o sea este por lo que se habla de él bueno se dice que es una persona preparada yo a veces pienso que este desafortunadamente creo que siempre se le da más se le da más crédito a un jugador o a un técnico extranjero como que tiene un poquito más de respaldo entonces es que el mexicano como que el mexicano es ahorita y si no llégale entonces bueno pues ojalá por el beneficio del fútbol mexicano le vaya bien pero yo creo que aquí en México hay técnicos sumamente preparados que también podrían estar al frente pero bueno ya no es una decisión de uno y al campeonato que se necesita cambiar en el mexicano para lograr un campeonato mundial Jesús bueno yo creo que como te comentaba lo más importante es primero ponerlo en tu mente o sea entender lo posible y que todos los que estén ahí pues asuman esa situación ¿no? porque a veces este te digo se habla de pues como un discurso de dientes para afuera pero yo creo que Bluff y publicidad y pues no tanto publicidad yo creo que el compromiso está siempre ¿no? pero yo yo más allá de ese compromiso pienso que las cosas se deben de decir híjole sí sí lo entiendo sí lo creo vamos por el o sea y es diferente porque ya es algo que sí lo tienes ¿no? cuando hay algo no pues sí vamos a tratar este creo que ese es realmente el punto ¿no? y que el técnico y que el que está involucrado directamente ahí pues lo sienta lo piense porque él lo tiene que transmitir al resto del plantel y el plantel decirlo esto es mío y esto es mío ¿no? todos en la misma ¿crees que tenga para concluir Jesús Ramírez ¿crees que tenga problemas México para calificar al mundial a como lo estuvo el pasado? no creo yo lo que sí veo evidentemente este todos los países de Centroamérica y en la eliminatoria pues hacen esfuerzos tremendos ¿no? pero si ellos las hacen también nosotros los tenemos que hacer o sea no nos pueden sorprender que ellos van a querer luchar correr hacer tres veces más lo que hacían bueno ya lo sabemos porque va a pasar que las circunstancias van a ser difíciles en arbitraje el público ya lo sabemos va a pasar o sea no nos puede sorprender nada de eso tenemos que ir ya preparados para contra eso con el árbitro con lo que sea entre comillas pero volvemos a lo mismo tienes que llegar bien preparado para superar y yo creo que futbolísticamente pues sí tenemos que tenemos que generar lo que lo que es nuestro torneo lo que son nuestros jugadores y finalmente pues que sea decisivo para tener la calificación gracias campeón gracias muchas gracias gracias gracias